¡Hola Jumpers! ¿Qué tal? Soy Anna Ken y estoy aquí de nuevo para traeros el top de JTF, la lista de las estrellas del mañana. ¡Comenzamos! En el puesto número 48 está Celia Ruiz con Remember Me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pequeño salto hasta el número 39 para presentaros a Sergio Ortega. Nos trae el videoclip oficial de Tú y yo. Tú y yo, tú y yo. Tú y yo, tú y yo. ¡Tan solo los dos! ¡Tan solo los dos! ¡Tan solo tú y yo! Viviendo este amor Tan solo tú y yo Viviendo este amor No busques en los charcos Lágrimas que derramé Tristeza y dolor De ellos me olvidé Pistola de sonrisas Dispare mil carcajadas Empafadas en tu olor Tú y yo, tú y yo Damos otro pequeño saltito hasta el puesto número 29 Y en él encontramos a Albert González Balaguer Es un DJ y nos presenta su especial EDM volumen 4 ¡Suscríbete al canal! Hasta el puesto número 18 llega Belly Basarte En este caso nos trae una canción de la oreja de Van Gogh Jueves Cuando me miras, te miro y suspiras Enfrente tú y yo, va y viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar Y entonces ocurre Y entonces ocurre, despiertan mis labios Pronuncian tu nombre tartamudeando Seguro que piensas que chica más tonta Me quiero morir En el 17 está Brother Selected en Strain Run Los chistes, no lo viste Le quita la importancia, lo importante Y lo importante es que la humanidad no existe Y me parece denigrante Que un español se queje de que le quite el puesto de trabajo Un inmigrante Si es cierto que el Estado va de mal En peor y tanto que dicen Y no han corregido ni un error Pero hay que joderse que esta es nuestra civilización Niños jugando horas delante de un puto ordenador Para ti mamá, eso es bueno Para ti papá, ¿crees que eso es lo correcto? Y no, no lo entiendo Que a pie de calle haya millones de personas Pegadas a pantallas como insectos Lo mismo, somos víctimas de hipnosis A través de un móvil y así nos metan en crisis O tal vez vivimos en una psicosis Desde lo de Chernobyl Seguimos avanzando por la lista Y nos paramos en el número 13 En él está Andrea García Y nos presenta su Don't you worry too Unhappy home I was circling and had it gone thrown Those days are gone Now the memory's on the wall I hear this song Of the places where I was born A potter hill across the blue lake That's where I had my first heartbreak Still remember how it all changed Still remember how it all changed Oh, my father say Don't you worry, don't you worry, child See heaven's got a plan for you Don't you worry, don't you worry now There was a time I met again of a different kind We rode the wall I threw all never You scared what upside We were so young I think of her now and then Still heard this song That reminded me of A friend Well, now Before we reach the end of the program We're going to have a break To show you To show you The interview That Tigrillo To the Suite California No, you can't forget it It's very special And above all You can't forget it You can't forget it You can't forget it ¿Cómo se lleva el hecho de que os regalen cosas como dulces, comida o un erizo? Esas cosas, ¿cómo se llevan? Es muy fuerte, es muy fuerte Yo acabo de flipar cuando me han dado el erizo y he dicho Pero, madre mía, estáis locos Yo el chocolate hoy no lo llevo muy bien porque empecé ayer la dieta, así que... Tengo que haceros una pregunta muy importante Que es la verdadera pregunta que toda España está esperando en este momento ¿Cuándo me vais a meter en el grupo? Porque yo ya me toño de colorines Yo quiero ser de suite california Que tú ya eres ahí medio suite, medio california En la oficina de Jumping to Fame hemos preparado un grupo para hacer la competencia Se llama Suite Estepona ¿Creéis que va a tener éxito? Hombre, pues puede, puede Lanzáis ahora la reedición de vuestro primer disco de Break of Day ¿Qué nos ofrecéis en esta reedición nueva? Bueno, pues hay dos temitas exclusivos, ¿no? Que son solo los que están ahí en la reedición Vídeos del Coca-Cola, Miss Experience Los acústicos ¿Tenéis peleas del tipo? No, pues esa falda me la quería poner yo Esa ropa me la quería poner yo Pues a ti te han hecho una foto más bonita que la mía Nos lo preguntan mucho, ¿eh? Y de hecho gente que ha trabajado con grupos nos lo dice Y no, la verdad es que nosotras nunca hemos tenido el revés Sí, al revés Nos dejamos la ropa Sí, exacto ¿Y si alguna de las tres se echa novio o novia, qué pasa? Un novio no tiene por qué cambiar la relación de amistad de nada Os habéis enterado seguramente del percance que tuvo uno del grupo Aurin Con una youtuber que le hizo un comentario Entonces os tengo que preguntar que vosotras qué opináis Y vosotras qué hubierais hecho si hubierais sido las que hubierais recibido ese mensaje Yo la verdad es que no se hubiera enterado porque casi nunca te hice No hubiera contestado No hubiera entrado, pero no por ignorar a una persona ni nada así Sino porque se estaba metiendo con él, ¿no? Era algo personal O sea, que creo que no, no venía a nada Yo, que los conozco a los dos Lo vi de parte de los dos muy infantil Que es un tema donde no quiero entrar Porque yo ni hubiese hecho lo que ella ni hubiese hecho lo que él Bueno, hablando de Aurin Ya que tenéis muchos fans en común Vamos a darle esa satisfacción a las fans Si tuvierais que elegir a un miembro de Aurin para salir con él ¿A quién sería? Para salir con él, a ver, de fiesta No, sabes muy bien a lo que me estoy refiriendo No, yo ninguno, ninguno me atrae Me veo como familia Yo te voy a decir De verdad, son mis hermanos ¿Sabes cuando una persona pasa al bando de las amistades que dices? Ya no puede ser La Frenzone, ¿qué se llama? La Frenzone, la Frenzone Sonia se va a mojar, así me gusta Yo me voy a mojar, a ver, yo cogería Cogería a Carlos porque me paso muy bien cada vez que le veo A Dani porque es un amor de persona A David porque tiene un corazón que no le cabe en el pecho Se está mojando tanto Yo los dividiría en plan, como son cinco, ¿no? Pues uno para cada día de la semana Y luego el sábado y el domingo libre La siguiente pregunta es para Alba Hay una leyenda urbana sobre tu pinky evolución Al principio tenías las puntitas rosas Luego todo el pelo Y la gente opina que vas a acabar siendo rosa completamente entera También la cara No creo, no sé cómo, pero vamos No se os quema el pelo porque me encanta Pero yo no me atrevería a hacer eso Porque tiene que ser muy difícil A ver, eso de que no se nos quema Si se quema, si se quema Os quiero preguntar, ya es por curiosidad personal ¿Cuál es vuestra canción favorita de vuestro disco? Jamestad Yo tengo un dilema entre comprende y vuelvo a ser la rara Yo me quedo con This is the Life y con vuelvo a ser la rara Cuando entráis en Youtube y veis millones y millones de visitas ¿Qué pensáis? Me acuerdo cuando tenía un canal No era en plan Youtuber como Sonia Pero subía algunas covers, algunas cositas que me montaba Y cuando tenía mil decía Madre mía, qué guay Yo lo flipo porque yo que sé Lo que es subir un vídeo a Youtube Y las estrategias en plan A ver cómo hago para que tenga más visitas Bueno, sabéis que Jumping to Fame apoya a todas esas personas A todos esos artistas amateur que están empezando Así que, ¿podríais darle un consejo a todas esas personas Que están empezando en el mundo de la música, del espectáculo? Bueno, pues que yo siempre pienso que nada te lo regalan Y hay que trabajar muchísimo Así que todo el mundo que quiera, pues eso Trabajar de la música, ser cantante Y todo esto Que empiecen desde ya a formarse en escuelas Y a trabajar muchísimo Yo les diría más o menos lo que ha dicho mi compañera Alba Que hay que luchar por los sueños Que los sueños no te los regalan Hay que trabajar mucho Y sobre todo eso, tener la esperanza Y seguir soñando Que los sueños se puedan hacer realidad Y nada, yo decirles que Creo que ya lo están haciendo, ¿no? En Jumping to Fame Me encanta que tengáis una plataforma así Y creo que ya es el primer paso para llegar muy lejos Así que no os rindáis Y nada, mucha suerte Ya para terminar Sé que sois tres chicas muy internacionales Que manejáis mucho de música americana Pero yo quiero pensar Algo más latino, más típico español ¿Vosotras os atreveríais a cantarme algo tipo electrolatino? ¿Quién exclusiva? Alba es la más decidida Yo, 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 yo me paro el taxi El taxi El taxi Y yo no sé California, 2015 Para España Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hoy Espero que os vaya muy bien Con todas las cientos de fans que tenéis ahí fuera esperando Que tengan muchísimo éxito también la reedición del disco Y muchísimo éxito vosotras siempre Y que sois muy guapas Adiós Guapas y con estilo estas chicas, ¿eh? Y además, simpáticas Muchas gracias, chicas Ahora nos adentramos en la recta final del programa Con el puesto número 10 En él está Sandra Garcén Y su cover de John Levin All of Me What would I do without your smart mouth Throwing me in and you kicking me out Got my head spinning No kidding, I can't be in your town What's going on in a beautiful mind? I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy And I'm so dizzy No one hit me But I'd be alright My head's underwater But I'm breathing fine You're crazy You're crazy And I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose I'm winning Cause I get you En el número 9 está Dani con Demos We gotta be shameless I come from my face From the back to to the side Where the dreams that I had Wouldn't ever see the light The odds were to me And the scrutiny never leave We're fucking Fungished by myself And she ain't a child It has to be shameless And fight For what I wanted in life I have to be aware of the time And that is strong And me if I die We gotta be shameless We gotta be shameless now We gotta be shameless En el número 8 Willy Mirai es Y vivir cantando Vivir cantando Las manos en el aire Los pies en tu camino Tu mente en el destino Siempre bailando Con el sabor del aire Con el baile en el mar Cuando intenta abrazarme Siento Que no puedo respirar Sin tu aliento Poco a poco Me voy consumiendo Cada noche Sé más que te quiero Que necesito tus trocitos De pelo El calor que se queda En mi cuerpo Cuando juntas mi piel Con tus pechos Y me rozas la voz Con tus besos Y me quedo más Que satisfecho Y no puedo borrar El deseo Que se queda En el techo del fuego Como un pobre papel Indefenso Que protege Su último verso Bueno, ahora continuamos En el puesto número 7 Y en el está Cristo Chaparro Y lo que tenía que pasar La promesa Cada día más incumplida Que siempre regresa A un callejón sin salida Me escondo tras tu abrigo Me oculto en el mirar De tus ojos felinos Escondido en tu ombligo Dejar el tiempo pasar Dejar el tiempo pasar Y pasará lo que tenga que pasar Sin ni siquiera pensar En el futuro Este cabrón te hará llorar Y lamentar un adiós prematuro Y me quedaré En tu despertar Hasta que no quede más Que puedas darme Hasta que el sol vuelva a brillar Y no vuelva a necesitar Necesitarte Es mejor que regrese Para no ver tus ojos ahogados A donde me pertenece Donde mis sueños están naufragados Donde al final caigo en la cuenta Después de perderte Que intentar no quererte Era mucho mejor Que no tenerte En el puesto número 6 Está David Reyes Con Matemática de la carne Más sentido Bésame 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 Ayúdame Ayúdame A deshacer la cama Te comería versos Me tragaría mis palabras Mejor dejarnos sin hablar Perdi el sentido del amor Pero no del sarcasmo Te haré el humor Hasta llegar al orgasmo He visto enamorados Ojos de legañas No hay mejores bindis Que los que hacen tus pestañas Estás en mi lista De sueños cumplidos Y en el de pecados compartidos Rompamos juntos la barrera del sonido Que el gemido se coma el ruido Hagamos juntos todas las maldades La dieta de los caníbales Soy de los que creen las señales Por eso pégame Muérdeme Déjame Cardenales Y navegué en tu piel Un marinero sin carnet Con tu desnude de abrigo Perdi el hilo El tango de tu tanga Me pisaste con zapatos altos De tacón fino Hazme lo que quieras Y me hiciste a mí Sin adjetivos Sentado Yo perdí el sentido Unilunares Con una línea de puntos Y vi formar Siempre contigo Un sastre y una sonrisa Medida Cosida Para esa no hay cabida Con los lujos de lujuria Y con lo caras que están Las caricias Y apagué mi crimen Le puse fin En el puesto número 5 La guapísima Iris Nos trae esta semana Scotland ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 4 Rangel Y sus soldados de arena Soldados de arena Puedo ser si me dejas Tu guardia mientras sueñas Eres sueña de mi corazón Por eso canto esta canción Navegar en el mar de tu cintura Encallarme en tus brazos con dulzura Vivir, vivir, sentir, sentir Como nadie hizo nunca Sellaremos con los labios la promesa Y serás tú de mi cuento En el puesto número 3 Haciendo Podium Están Random Con su No Just a Love Song ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el número 2 Marisaia Con Bipolar Si me besas en un rato Puedo subir al espacio Regalarte una constelación Y serías súper chica Esa rubia no me achica Aunque sea más bonita que yo Recorrer el mundo entero Jugar en un pelotero Regalarte hasta esta canción Ojalá no sea tarde para vos Vos me besas en mi suelo bipolar No podré Disimular Si me ves Todo está de más Y decís Que te vas Solo haces Mi suelo bipolar Bipolar Si me besas en un rato Puedo subir al espacio Regalarte una constelación Y serías súper chica Bueno Y ahora sí que sí Haciendo Podium Y en el puesto número 1 De esta semana Nuestras chicas Reckless Con I Am Here ¡Enhorabuena! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!